Don Edier, cuéntenos para toda la audiencia de 88 Estéreo, cuáles fueron los resultados de la competencia Exterra a nivel global. Bueno, primero un saludo a todos los que nos den a través de 88 Estéreo. Bueno, hace una semana se corrió el Campeonato Mundial de Exterra, en donde compiten los mejores atletas de Exterra del mundo. Y hay dos grandes categorías, profesional y grupos fuera de edades. Yo compité en grupos fuera de edades, en donde obtuve el octavo lugar en grupos fuera de edades y el segundo lugar en categoría 35 a 39 años. Y pues, para mí es importante porque hace tres años había ido al mismo evento y había logrado una séptima posición. Y en el overall había quedado de 79 años. Entonces, esta vez mejoramos bastante la posición y es muy bonito saber de que uno es el número 2 del mundo exterra en mi categoría. Y de octavo a nivel mundial en lo que es el grupos fuera de edades. Entonces, es bastante bonito y yo estoy muy contento porque ha habido gracias para mí, en un personal es un buen resultado. Y pudimos estar en el podio, en donde hubo muchas personas en el podio también, pero en otros países europeos y en la parte norte del continente. Y pues, a nivel de Centroamérica creo que fui el único, a nivel de Costa Rica fue el único que pudo subir al podio y a nivel suramericano también. Con la... bueno, México sí tuvo atletas en el podio también, pero eso es importante para nosotros. Bueno, para mí en un personal, ver que el nombre de Costa Rica se menciona, tanto en las transiciones como en el podio final.